Esta es la cartelera de actividades que transmitirá CERTV desde el Festival Nacional de la Mejorana. Domingo 27, 12 Mediodía, Concurso de Carretas, Tiburcio Saavedra y Concurso de Tuna, Martina Castillo. 5 de la tarde, entrega de premios de los concursos de Tuna y Carretas. CERTV, todo un canal pensando en ti.